¿Aló? Bueno. Hola Janice, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Ya salió de trabajar? Bien. No, yo salvo a las 15 de la noche. A las 7, o sea que me está llamando de la empresa, ¿sí? Sí, este, más de 10, ¿qué es lo que te quieres decir? O sea que tengo que hablar de rapidez, ¿sí? Bueno, pues sí, más o menos. Entonces, hagamos un rapidín. Madre. Me quedé esperando los pañales de la niña, ¿cómo la ves? Ah, ok. Esa no era la llamada. Oiga, Janice, la llamada es la siguiente. Quiero que por favor invita a la gente a su canal, ¿cómo hace para llegar allá? Ah, pues es que no sé cómo re algo, o sea, no puedo. ¿Cómo se busca Janice Moon? Sí, Janice Moon. Así nomás, Janice Moon. Sí, Janice Moon. Es que realmente es una pena mi canal, está muy bien. Que justamente es para invitar a la gente, que digan a Janice, con mucho cariño, que ella es una chica que le está echando muchas ganas a todo, le pone toda la pasión. Y sería el colmo que no tuviera la oportunidad de triunfar también, ¿no? Bienvenido sea, y si quieren, apóyenla, por favor, de corazón se los digo. ¿Qué dice usted? Pues, que me encanta que no te den bien. Pues, sí. Ahorita voy a pasar a su canal a mirar qué videos tiene, a escuchar sus fics, porque se da que a mí también me gusta escuchar las historias, ¿no? Sí, bueno, aunque van a la mitad, todavía falta la otra mitad, así que me he pedido la oportunidad de continuarlas, pero próximamente lo haré. Pues, sí, sin prisa, solo soy yo el que sube así, como maratónicamente, pero la mayoría de los youtubers suben cada día. No más, sin embargo, sí, dígame. Pero lo más importante es que ahorita hay videos en el canal, como que tres por ahí, dos, uno. Dos, tres historias, tío. Ah, bueno, eso está muy bien, entonces espero que la gente llegue como mar, creo que llegue el batallón a su canal, ¿cómo la ves? Ah, pues, qué buena. Pues, sí, espero que la gente es muy linda y la va a apoyar también, porque, pues, es que el ideal es que todos también tengan oportunidad de destacarse, de mostrar lo suyo. Mi canal ya está casi muerto, pero, más sin embargo, el triunfo a mí me llena de orgullo, de felicidad. No, el canal no está casi muerto, a mí me encanta. De hecho, yo, pues, leía, leía las historias, casi no las escuchaba, pero cuando las escuché a mí, fue cuando me animé a escuchar a tanto así como a las demás chicas, porque yo normalmente leía las historias, pero no las escuchaba. Y, no, el canal no está muerto, es tan bonito que nunca, estoy más, de eso ya están... Andaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, te agarraste tu tiempo de vacaciones, pero ya vienes, como Matrix recargado, ¿no? Recargado, como Matrix. Y, entonces, invitarás a tu canal, por favor, rápidamente. Ah, sí, este... Los invito a mi canal, Candy, sí, Karen, sí, bueno, no sé cómo tiene que decir nada más, pero son tradiciones de Candy, y, aunque no me gusta clasificarles, pues, soy una aterrizana de americana. Y, pues, alguna vez, me dan a escribir un teléfono de cambio y quede con Alda, porque si lo haga, pero hasta el momento, pues, no se me da. Gracias, Yanny Puler, rapidín, estuvo muy cachondo, y, entonces, yo le dejo el enlace a todo el mundo para que se vaya y se suscriba, ni más faltaba, ¿sí o no? Sí. Yo la dejo para que siga elaborando juiciosita y demás, Dios la bendiga, ¿oyó? No, es mejor así como de la nada, porque la gente se da cuenta que somos personas y que tenemos vidas normales, y usted trabaja y demás, y ahí le toco un espacio para todos ellos con mucho cariño, ¿sí o no? Sí, con mucho cariño, sí. Yo los bendiga y los esperamos allá en el canal de Janice Moon. Hasta luego. Bye, besos. Bye. Bye.